Mi gente chula, bienvenidos a otro podcast, hay niveles, gracias, ¿dónde tengo mi papel? Acá tengo, vamos a comenzar, le quiero mandar saludos a Maggie, muchas gracias por prestarnos aquí en la oficina y nuestros invitados ahora que es Adrián y Genaro, y vamos a platicar algo, aquí tenemos los notes y a ver qué, a ver qué nos platican ellos ahora, ¿verdad? A ver qué sale, a ver qué sale con esta plática interesante. Nada, para decirles un little background, Adrián es el residente aquí de Anthony, he's a resident en a long time. Nos vamos a tener que hacer que ver. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí? Sí, sí, 40 plus years, he's an ex-member of our military, guys. Aquí le están acomodando aquí los micrófonos, porque se están moviendo un poquito. Aquí lo ponemos y ahí se va a escuchar bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 all right. So, como le está diciendo, Adrián Pérez, lifelong resident of Anthony, New Mexico, guys, ex-member of our military forces, has an extensive career, soon to be 20 years in law enforcement. Wow, 20 years, that's half my life. ¿20 años? Half of my life. So, ¿en qué branch? ¿En qué branch estaba? En mi chato. ¿Estás chato? ¿En el army? ¿Cuál fue tu MOS? Pues tuve secondary MOS, estaba de infantry, de este, food service specialist. Oh, nice. Yo, chóquela, yo también estaba food service. Yo entré food service en los Marines, actually. Oh, no. Sí, 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 shout out. Shout out to all the military guys. Yes, sir. Thank you for your service. So, en food services, en food services, ¿hace los MREs y todo eso? No, los MREs se entregan, pero se meten una friega. Food service es de la gente que se mete más friega en el campo. Es a los que mandan y tienen que, desde las 3 de la mañana, tenemos que empezar a cocinar la comida que sí se hace. It's crazy over there. Está muy padre, though. Son a los que mandan más al campo también. Y ahora sí cocinas o ya no cocinas. Sí, sí se cocina, fíjate. Todo es así como más... No, pero ahora que estás aquí ya en la casa. Oh, claro. Me encanta cocinar. Sí, a mí me gusta la cocina, machine. Hasta sabía hacer café. Ahora los hicieron café. No, tienen bien chiplote a chatos. Entonces le fueron y le compraron una cafetera nueva porque preguntó por café. Oh, thank you, Margarita, again, por prestarnos el lugar. Luego tenemos a Genaro también. Yes, yes, yes. Genaro, dice que usted tenía un business. Sí, tenía un machine shop. ¿De qué era su business? Un machine shop, industrial machine shop. ¿Cómo machine shop? Y lo que pasa es que tienes dos tipos de machine shops. Tienes uno que es automotriz y otro que es industrial. In other words, you have two types of machine shops. So, one that is industrial and one that is a automotive. Mine was industrial. In other words, we would fix machines, make parts from machines. A lot of fabrication and welding. Hacíamos mucha fabricación y soldadura también. ¿Y usted era el dueño? En español el término es máquinas y herramientas. Ok, ok, ok. Maquinaria y herramientas. Oh, nice. Nice, nice, nice. Y sí, fue un business venture, una aventura de negocio. Lo tuve por como cinco años. Y luego ya vendimos todo y me fui a trabajar otra vez al sector privado. Y luego después del sector privado ya me fui al city. Oh, that's great. Y eso ahorita en lo que anda, ¿verdad? ¿Usted es en lo que…? Sí, ahorita estoy con el county. Con el county. Ok, ok. ¿Qué hace ahí en el county? Porque yo no sé muy bien de ese rollo. Yo apenas estoy aquí para aprender sobre todo esto. Se me hace muy interesante. Yo creo que todos los que andan y miran este podcast, pues, es lo que les interesa. Es muy recomendable para la gente que vive aquí en António. Estamos aquí para chismear. Estamos aquí para… Las personas que tenemos aquí están muy educadas. Están educadas. Están educadas. Y es muy importante saber todo esto porque se nos está perdiendo esa educación de estar informados en lo que está pasando en la ciudad que cada uno vive. Y, pues, para la gente de aquí de António, es muy importante para ustedes que sepan qué es lo que va a pasar. Así que vamos a hablar de eso. Y está… Y no nomás es este podcast. Se vienen más podcasts about this. Está muy interesante. Una cosa, Chato, que sí quiero aclarar es de que cualquier persona puede hacer lo que… No tiene que estar educada una persona. Nomás es simplemente echarle ganas y tener interés para mejorar la comunidad. Y yo creo eso es lo más importante. I think that's the most important factor here, that your willingness to want to contribute something. We all have the ability to contribute something. Todos tenemos la habilidad de poder contribuir algo en nuestra comunidad. Es lo más de atender las juntas, ser miembros activos, being active members of the community, and seeing where you can fit in. Right. See, there's always something out there. Always. Ahorita tenemos el señor Barrios, que él se dedica a limpiar las calles de Ampan en su propio tiempo. Para la gente que no conoce de quién está hablando, él viene siendo… Ya sé que vive aquí por la… En la costa. Por la costa. Y su hijo cada día falleció hace tres, cuatro años. Pancho, mucha gente lo conocía por Pancho. Y, pues, si no me equivoco, se me hace que le dio cáncer, ¿no? O algo así, ¿o qué? No sé la verdad que le pasó, pero sí hace que… ¿Qué? Es el primo de mi compadre, sí, falleció hace como unos tres, cuatro años. O tal vez poquito más, no estoy seguro. Yo me acuerdo que, pues, él iba a cortar el pelo y el chap, y cuando iba, estaba malito. Las últimas veces que fue, iba con su… Ya lo tenían como con una bolsa, todo para hacer el baño. Pero estaba ahí, iba y le gustaba ir al cotorreo y tenía un baby y lo llevaba también. Y hace semanas para atrás lo llevaron al niño, ya está bien grande. ¿Qué les iba a preguntar? Ok, so, usted dijo ahorita que no tenemos que trabajar en la… no tenemos que trabajar para la ciudad. To be involved. ¿Cuáles son los roles que podemos tener if we don't work directly with the city? Sí, mira, te voy a dar una introducción de lo que yo… cómo me involucré yo. Ok. Este, desde el 2021, yo miré que, pues, había un desorden aquí en la ciudad de Anthony. Había graffiti por todos los lugares. Graffiti, donde quiera, potholes, hierbas, había weeds everywhere. It was overrun by weeds, the whole city. So, yo me propuse a… yo limpiaba, ¿verdad? O sea, mi área, especialmente la calle aquí, todo esto, lo que es la calle 4th, all the way to the golf course in Los Lagos. Y it became a challenge for me. You know, I was like, you know what, these kids are going to do graffiti. I'm going to cover it that same night. Me and another, you know, to include my wife and another group of residents, we would go on patrol and see if, make sure, you know, como quien dice patrullando, what the city wasn't doing. And I would go and make sure que estaba limpio, rayaban, esa misma noche lo pintaba. I would cover it up. Compraba la pintura de mi bolsa, chato. Compraba, iba a Walmart, a Lowe's, agarra pintura, scrub, goof off, graffiti removal, todas esas cosas, todas las químicas. With your own money. With my own money. Nunca le pedí nada a la ciudad. Incluso siempre les decía, mira, esto es lo que están pasando. Aquí rayaron, aquí limpié. Le mandaba a la mayor. This is what I would do. That's when we were still looking at good terms, ¿verdad? What I mean by good terms, o sea, yo nunca tuve nada contra ella, nada, pero sino que nunca hacían el trabajo lo que es para la ciudad y representar a los ciudadanos. Entonces, este, pues ya comencé a hacer eso y le hice los speed bombs aquí en Ford Street, aquí pasan muchos carros bien feos. Eso desde el 21, 2021. Ya apenas los pusieron. Sí, y esa es tanta guerra que les dimos después a toda la gente y toda la comunidad que se les echó casi encima. Nomás por eso los pusieron. Pero también los speed bombs, yo digo que no los hicieron bien. ¿No les gustaron? No, they're half ass, they're half ass done. Pues no sabes, no sabes que hay un speed bomb ahí. Oh, that's true, sí, eso sí es cierto. Deben de pintarlos o de... No, ellos ni están hasta arriba donde deben estar, la gente puede pasar todavía así. Pero bueno, entonces, así pasó, así fue el transcurso de todo esto y hasta que ya un año después, en el 22, en September of 2022, este, empecé a ir a las juntas porque miré que era como monsoon season, que siempre miraba que durante monsoon season en el verano, siempre se hacía un hierberillo de la jodida. ¿Qué significa monsoon? ¿Qué es monsoon season? Monsoon es cuando viene the rainy season. Oh, ok. Sí. Entonces, este, entonces lo que pasó, yo dije, pues ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde están los workers? Y, no, pues este, fue la city meetings. Y es cuando me di cuenta de que estaban, que la city, sin decirle a los residentes qué es lo que estaban haciendo, estaban, usaron el public works, que public works son los empleados de la ciudad que se dedican a limpiar la basura, los graffitis, los potholes, cosas así que le dan mantenimiento a la ciudad. Entonces, este, miré que estaban neglecting the city, dije, pues ¿dónde están estos? Nunca los veo. Tú y yo limpia, limpia, como loco. ¿Y dónde están ellos? Entonces, este, fue la meeting y les dije, ¿dónde está public works? No, pues que están, y esto te lo puedo decir, este, quote, unquote, va a este, que estaban limpiando los, los, los portables, que estaban remodelándolos, y dijo Mes Flores, Elba Flores, de que, eh, we're saving so much money, and only because the city manager knows what he's doing. Y, pues fuimos, y, pues tú tomaste un tour de esos, ¿te acuerdas, Chato? Fuimos y tomaste, después de que los remodelaron, era una porquería. Porque se gastaron, se gastaron más de... Como 65,000, parece. O sea, que era más. Más. Recuerda que habían dicho que over 100,000 dollars. Sí, que los habían hecho a Pro, pero que el último nomás gastaron 65. Y cuando fuimos a mirarlos, dije, ah, sí. Obvio, lo primero que me pensé, ¿cómo se andan a gastar tanto dinero si son portables? ¿Qué le puedes hacer a un portable? So, eso es lo que, eso es lo que le dijeron, that was the excuse que le dijeron. Sí, por eso no andan limpiando. De lo que estaban haciendo, que por eso no estaban limpiando los calles ni nada. Que por eso estaba todo en desorden. Entonces yo les dije, les dije, bueno, están en un desorden. Did you guys advise the constituents of the community? Que, you guys, porque duran como dos meses, parece que hasta tres meses, remodelando esos portables, o no le decían nada. Te digo, había un hierberío, o potholes, o sea, habían hoyos en las calles, donde quiera. Graffiti, up the yin-yang. Entonces yo les dije, hey, pues bueno, ustedes hicieron esa decisión. Les preguntaron a los residentes, hey, vamos a hacer eso. ¿Están bien ustedes con esto? ¿Les vamos a hacer neglect sus necesidades? Yeah. ¿Dónde está? ¿Por qué no nos dicen eso? ¿Ese es portable para qué? Porque los iban a rentar, aún dijeron que iban a hacer dinero para la ciudad. Pero, pues, para la ciudad, para ellos, no le iban a hacer, nunca ese dinero se va a usar para la comunidad. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, estaban, como que dicen, neglecting the needs of the people, without even advising us, if that was okay with us. They're there to represent our needs, not to do whatever the heck they want, whatever they think it's right for us. They're making decisions for us. Y por eso es muy importante que la gente vaya y vote, que hagan estos cambios, para que haya la transparencia. Hablando de los votos, ahorita que acabamos de comenzar el podcast, ¿cuándo es el tiempo para votar? Para votar, este... ¿Cuándo se abre? El early voting es october 10th. October 10th. Y este, se pueden hacer pre-register ya, para que hagan la... Pues, para que... Para cuando vayan, para cuando vayan, no les caiga de sorpresa que no están registrados. Se tienen que hacer registros, guys. Y luego hay un due date. So, election day que vienes en november 7th? Sí, election es november 7th. So, se dice, no, pues, no tuve tiempo para votar early y quieren ir november 7th. Y si nos hicieron registrar before, no nos van a dejar a hacer votar. So, that's a lot that our mayor did for the residence of Anthony. So, in any other city, you can go vote the same day, even though if you're not registered, they're registered that they doesn't register any. But, okay, not to be long. Okay, just to... Is Anthony, New Mexico, right? Anthony, New Mexico. Anthony, New Mexico. So, you've got to be a resident of Anthony, New Mexico in order to vote for the trustees that are running this year. So, okay, this election for this year is only for the trustee, guys. Okay, so, for mayor, we'll be at the next year. Next year. Lo que pasa, Chato, es de que... Let me touch base on what Adrian was just saying. One of the things that he was saying is that, you know, about all these discrepancies, todas estas cosas que estaba pasando con la ciudad, ese tipo de abuso sucede solamente porque nadie los está viendo. Sí. Por eso nosotros les decimos a la comunidad, vayan a las juntas. Pa' que miren. Pa' que miren, pa' que escuchen, pa' que aprendan. ¿Se me entiendes? Y ahorita el joven está abusando la palabra... Roy. Roy, sorry. No, no se fue. Thank you, Roy. Este, está usando la palabra education y todo eso. Para mí, esa palabra muchas de las veces no la utilizo. Me gusta utilizar información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente es lo que es. Información. In reality, it's information that we need, that the residents need. And the only way you obtain that information, la única manera que obtienes esa información, es yendo a las juntas. ¿Sí? Sí, porque aquí mucha gente se queja, que nos falta y esto y eso, pero pues... No van. Si no van a vota, no van a las juntas. Mira, Chato. Ellos hacen lo que ellos quieran hacer. Cuando yo fui a esas juntas porque Adrian me dijo, hey, ve, ve, vamos. Y yo decía, ay, no tengo tiempo, esto y lo otro. Dije, pero ¿sabes qué? Voy a acompañarlo. Y cuando fuimos a esa junta, me di cuenta de muchas cosas y digo, oh, my goodness. ¿Dónde son las juntas? En City Hall. Cada primer miércoles y tercer miércoles del mes. O sea, cada mes, son dos por mes, el primero y el tercer miércoles. Y es cuando se da uno cuenta de cómo se llevan a cabo estas juntas, la estructura de la junta y nos dimos cuenta que había una cosa que se llama public comment, comentario público, que tienes tres minutos para poder decir lo que tienes que decir, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, de lo que sea. ¿Sí? Como cien, más o menos, cien y cachito, me imagino, no estoy muy seguro. No, no estoy seguro de la capacidad, pero este… ¿Cómo unas cien personas? Es muy probable que sea menos. ¿Para tener chato no puede? Entonces, como estaba comentando, chato, y para los que nos están oyendo, es importantísimo que vayan a estas juntas para que aprendan la estructura de las juntas, para que escuchen. Como decimos, no tomen nuestra palabra, sino que don't take our word for it. Go and seek for yourselves. Porque ahorita va a haber, ahorita con los candidatos, con la política, va a haber muchas personas que van a decir, inclusive ya nos ha llegado palabra, que dicen, oh, este grupito, oh, estas personas están dando problemas. Y siempre las juntas comenzan como a las seis de la tarde, ¿verdad? A las seis. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. De vez en cuando a otras le cambian a las cinco o así. A las cinco. Pero nosotros pensamos que lo hacen de aldrede porque la gente, ellos saben muy bien a qué hora sale la gente de trabajar. Sí, de trabajar. Y cuando es un tema que está muy, que tal vez les ha incomodado, que les haamos nosotros dado, pues, hasta por bajo de la lengua con ese tema. ¿Quiénes son los que están ahí, do? Sorry por interrumpir. Ok, la alcaldesa está, se llama Diana Murillo. ¿Y ella es la que sale? La verdad ya ni van a las juntas, nada más va por puro teléfono. O qué, dime, ¿qué clase de persona está representando a nuestra ciudad cuando ni van ni a las juntas? ¿Y les han dicho por qué no va? Bueno, ha salido, ha salido, este... Has she been busy now? Lo que sucede también es que ha salido a relucir, de que, este, en veces hasta ha salido con, con el, este, con personas del police department que según tiene miedo a su safety, que no sé qué. Ahora, eso es nomás una conjectura de lo que no se ha escuchado, pero, este, pues, hay distintas razones por las cuales no va. En primer lugar, este, nosotros pensamos que tal vez no se siente cómoda ir, tal vez tiene otros asuntos, pero yo pienso que es la responsabilidad de ella, como representante a la ciudad de Anthony, de dar una razón a la por cual no está yendo. Y es una de las cosas que sucede en estas juntas. Muchas de las veces, cuando nosotros preguntamos por respuestas, es cuando les ha incomodado y nos han, este, hasta tocado personalmente, este, a Pérez, a mí, a ciertas personas de ahí. Que es la, es la razón por la cual necesitamos el comentario público. Lo quitaron, este, lo, lo... Era parte de una resolución. El comentario público, este, vino a cabo de las, este, de los que estaban anteriormente, pusieron eso como resolución. Y normalmente en cualquier, este, municipio, en cualquier ciudad, esto es una, una manera de darle representación a la comunidad. De decir, si tú estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo, puedes venir, dar tu comentario, y si es un comentario válido, si es un, un, este, algo razonable, pues escuchamos. Sí. Sí, esa es la razón por la cual está un public comment. Esa es la razón por la cual es importante que la comunidad tenga ese comentario público. Ajá. Porque si en la agenda están hablando de, de dos lagos, por decir, que eso es lo que siempre nomás le dicen a la gente. ¿De los qué? Dos lagos, dos lagos, dos lagos. Los casos de gol que compró la ciudadana. Ah, ¿se me entiendes? Nomás te dicen lo que ellos están haciendo, pero jamás te dicen lo que la comunidad quiere. Sí. Sí. Y eso es importante, por eso es el comentario público, es decir, bueno, ok, ya están los lagos, pero necesitamos speed pumps acá. Ajá. Necesitamos stop signs que no estén todos chuecos. Hablando de los stop signs. Y no les, no les gusta. No les gusta. Los hoyos que los tapen. Es lo que sucede. Y por qué parecen de Monopoly los stop signs, no los han visto, ahí no por la costa parecen de juguete. Pero, si no, gente, fíjense para la otra, que tenga que ir a un stop sign de Anthony, cuando tenga ahí parado, fíjense en el stop sign. Está chueco, ni tiene reflexión. Tómenle picture y luego hagan tag a la city of Anthony. Mira, Chato, se lo pueden mandar porque es un riesgo y ya les dijimos a la ciudad que es un riesgo. Sí. Y no les importa. No le importa. Mira, yo hablé, Chato, a Deming, con el que está encargado, se llamaba, se ha pegado Love, Mr. Love, no me acuerdo su nombre, que es como el director de aquí, pues del Department of Transportation de New Mexico, de aquí, ¿verdad? Le dije, mira, esto está en contra de la ley. Si llega alguien a chocar, que porque no vio el stop sign, porque no reflejó con las luces, lo que sea, se lo pasan. La ciudad está liable. Sí. O sea, va a ser el problema de ellos, porque yo se lo he dicho en varias open meetings, en varias public comments, se lo he dicho. Incluso hasta está, hay un YouTube channel que por ahí anda, y están en video, ese video está ahí uploaded, ahí en ese YouTube channel. Y hay varios, y al rato les doy el link. Ahorita la venta para meterle el link. Ahí le ponemos el link, para que ellos vean por sí mismos. Para que vean las juntas, porque son videos de las juntas, que Adrián los está grabando. Porque ellos no quieren que nadie sepa lo que está pasando en las juntas. Por eso no lo hacen stream live. También me han preguntado por qué no lo hacen stream live en Facebook, porque en otros counties, ellos hacen stream live sus meetings, para la gente que no puede estar ahí, que están en sus casas, que lo puedan mirar live por Facebook. Y aquí ellos, se negan a hacer eso. Y volvemos a lo mismo, que estábamos hablando hace rato. Cuando le quitas la representación, a la ciudadanía, a los residentes de Anthony, ¿qué sucede? Se crea una tiranía, donde ellos van a hacer, lo que ellos quieren, con tu dinero, porque están recaudando fondos tuyos, y ellos te van a decir, ¿qué van a hacer? No te están dando una oportunidad de representar tus intereses en esas juntas como comunidad. Y es que... Debe de ser, debe de ser, este, al revés volteado, ¿no? De que la comunidad va, expresa sus, lo que, lo que necesitan en la, en Anthony, ¿se me entiendes? Y si la ciudadanía dice, oye, no nos gusta los lagos, no queremos ese proyecto, oye, tienen que hacerle caso a la ciudadanía. Oh, wow. Por bien o por mal. Eso no me lo sabía, ¿eh? ¿Sí me entiendes? Es como debe de funcionar, ¿por qué? Porque están usando tus recursos, tus fondos, y muchos de ellos, ahorita, ¿verdad? Ya anticipo que van a decir, oh, es que son fondos de grants, son fondos del Estado, son fondos a través de grants federales, ¿ok? Para la ciudadanía, no para que hagan ustedes lo que quieran. ¿Sí me entiendes? Entonces, si la ciudadanía dice, esos fondos, esos grants, este, no los queremos utilizar para X proyecto, para esto, los queremos para esto, entonces, eso es lo que debe de ser. Pero, si no tenemos esa representación en estas juntas que digan, queremos, este, que los fondos se utilicen para esto, ¿sí me entiendes? Si no hay eso, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Y lo que sucede es de que cuando ellos hacen lo que ellos quieren, siempre va a ser interés personal de ellos, ¿sí? No el interés de los residentes de Anthony. ¿Por qué? Te van a decir, oh, es que este proyecto va a traer esto, va a traer otro. ¿Qué es lo que nos han dicho? Ok, está bien, pero, ¿con qué representación? ¿Quién dijo, eso está bien para hacer? Ustedes, porque nadie, nadie estaba yendo a las juntas. Ajá, ahí está, listo. Lo que sucede es de que, yo recuerdo muy bien, y esto, la segunda junta que fuimos, este, teníamos como cinco, seis personas allí, y nos dice, este, la fideocomisaria, este, Flores, nos dice, oh, los invito y vamos y hay muchas cosas que están pasando en Anthony y vamos a comer donas y esto y lo otro. Entonces, uno, nos invito a donas. Nos jalaron por las donas. Entonces, uno dice, ok, nos invito a donas con el dinero de ustedes. Ok, fíjate, nosotros, créeme, honestamente, nosotros no íbamos con la intención de hostigar, nosotros íbamos, oye, para arreglar las cosas. Él tenía, él tenía un, 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 este, un concern, ¿no? Tenía una preocupación de decir, oye, podemos hacer más. Si involucramos a la ciudad, podemos quitar más graffiti, podemos hacer esto, algo bueno, ¿no? Pero vamos y nos empiezan a poner roadblocks en cada lado, nos empiezan a poner obstáculos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? What are those obstacles? Lo que sucedió es de que ya había un programa de graffiti removal y empezamos a preguntar, bueno, si había un programa, ¿dónde están los fondos? ¿En dónde está esto? ¿En dónde está el otro? Y no había nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han estado quitando el graffiti? ¿Se me entiendes? Entonces, entonces, ya es donde empiezan. Mira, Gennaro, yo me di cuenta que también había un programa de graffiti porque había una vez que rayaron a la padera de mi mamá, todo ahí donde vivimos y hablé a la ciudad y me di cuenta que los fondos que tenían eran como 300 dólares, que era algo como para toda la ciudad. Mira, Chato, este año, ay, disculpa que te interrumpa, este año les dieron un, hay un grant que se llama Keep New Mexico Beautiful o algo así. Este, los últimos años les estaban dando 2 mil dólares, les daban un poquito. Este año, que es San Luis Fesco y el para la ciudad empieza en julio, les dieron 9 mil dólares. Eso es para que compren árboles, para que agarren esos dumpsters, para que la gente vaya y tire, hey, vamos a limpiar la comunidad, hay hichas de basura, para graffiti, para lo que sea. Es para Too Beautiful To Beautify the City. ¿Verdad? ¿Cómo le dicen? Pues para, para que se vea según más bonito. Clean up the city. Sí, para que se vea bonito. Para que se vea bonito, pues se tiene que ver bonito. Como queremos vivir en una comunidad. Yo me comencé a quejar con la Coronator, no me acuerdo de su nombre, porque tengo los e-mails, y me dijo a mí, este, ¿sabes qué? Y le mandé las fotos, los grafines, lo que estaba haciendo, y les dije, ¿saben qué? La ciudad de Antón no está respaldando, es posible que ustedes me manden el, yo les mando los recibos, con lo que estoy gastando. No, es que no trabaja así, tiene que ser la ciudad, y esto, y dije, pues no hacen nada. ¿Cómo quieren que, cómo le quieran mandar el dinero a la ciudad y ellos no hacen nada? Entonces me dijeron, mira, pues tomas estas fotos que nos están mandando, nos ayudan para identificar, de que tenemos, hay un problema en Antón. Entonces, entre más problema haya, más podemos dar dinero. Y no estoy diciendo que por los mismos que yo mandé, que por este, por lo otro, pero tal vez tuvo que ver algo que por eso les dieron de dos mil a nueve mil este año. Porque me aseguro que ellos no les mandaban nada, ¿no? No les mandaban fotos. No, nada, pues nomás hacen, nomás piden lo que es. Mira, mira, Chato, y queremos hacer algo claro. We want to make something clear. We have no vested interest. We're not rolling for politics. We don't want to run for political office. No queremos correr para una posición política. Esa no es ni la intención de Adrián, ni mía, ni mucha de la gente que está yendo a las juntas. Nosotros es de tener algún tipo de, 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 de oversight, ¿no? Algún tipo de que estemos, que la gente esté enterada y esté viendo lo que están haciendo en la comunidad y que se haga lo correcto. Es lo único. A nosotros no nos interesa si está Diana, si está Elba, si está Dani Barreras, que en veces nomás está escuchando y nomás vota. Bueno, cada quien, cada quien, ¿verdad? Pero la gente lo eligió por cualquier razón, ahí está. Pero que hagan lo mejor para la comunidad y es una de las cosas que está fallando allí. Ellos hacen lo que es mejor para ellos, para sus carreras políticas. ¿Se me entiende? Se creó en un círculo. Yo lo que yo miro ahí, como que ellos están ahí por interés, ¿no? Para ayudar a la ciudad, para que se mire más bonito. Pero ellos siempre te van a decir, oh no, miren lo que hicimos para ustedes. Mi pregunta siempre va a ser para ellos, oh sí, ¿y quién votó por eso? Cuatro trustees y la mayor. So, cuatro trustees y la mayor, porque la gente no va a las juntas, son los que están haciendo todas las decisiones. Son los que están haciendo todas las decisiones. Mira, aparte de eso, no son, la verdad, ahorita está the board split. Hay dos trustees que quieren hacer las cosas bien y los otros dos que no. Entonces, cuando vienen a hacer los votos, quedan dos, el tiebreaker, dos a dos. La tiebreaker tiene que ser la alcaldesa, la mayor. Y la mayor siempre jala con su primo, Daniel Barreras y con Elba Flores. Y pasan, es lo que a mí, Chato, me hace upset, a veces me molesta un poco porque la gente no se involucra y no van las juntas. Entonces, yo les dije, mira, por ejemplo, ellos hicieron raise those property taxes en 2022. ¿Verdad? Los subieron. Los por abajo del agua, como quien dice, los pusieron en la agenda y todo, pero como saben muy bien que la gente no van las juntas nada más, pueden decir, ¿quién va a votar? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. Entonces, votan todo por abajo del agua y los pasaron. Y nosotros nos dimos cuenta de eso y empezamos a hacer spread the word a todo, les decimos flyers y todo. En diciembre les llenamos el city hall como con cine y que la gente ni cabía. Estaba todo hasta afuera la gente y todo y se les apareció el diablo de los members. Y fíjate algo, Chato y Roy, lo que sucedió aquí es de que nosotros empezamos a ir a las juntas por una cuestión de graffiti porque dondequiera estaban pintando las paredes. ¿Sí me entiendes? Por hierbas también. Entonces, fue la razón que empezamos a ir. Luego después de varias juntas nos damos cuenta que acaban de pasar una resolución en julio. Recuerda, nosotros empezamos a ir a la primer junta en septiembre y nos dimos cuenta que en julio habían pasado este incremento de impuestos de 7.6, lo cual nadie sabía. El máximo, es el máximo. ¿Cómo es posible que suban los impuestos el máximo de lo que te da el Estado, de lo que te deja el Estado, que es el máximo, ni Santa Fe tiene este tipo de incremento de taxes de 7.6. Entonces, a una comunidad que está rent como una de las top 10 poorest cities en el country y les vas a dar un tax increase de 7.6. es ilógico, no es lógico. Si les vas a dar un incremento de impuestos de 7.6 a una comunidad que está en una de las 10 ciudades más pobres en el país, ¿cómo puedes justificar eso? No, no, no. ¿Cómo justificas eso? Entonces, nosotros decimos, bueno, nos dimos cuenta de eso y obviamente sonamos la alarma. Empezamos a mover, empezamos a tratar de hallar recursos para informar a la gente que la segunda junta que tuvimos public comment, yo se lo dije a los trustees y a Mayor Murillo, les dije, necesitan una manera más creativa de informar a la gente allá afuera y no lo están haciendo. Yo no sabía lo que estaba pasando, era Prenas, mi segunda o tercera junta, no sabía, pero yo dije, oye, pues hacen todo esto y nunca informan a la gente. No sabía de que eso lo hacen a propósito. Es una cosa que quiero decir, a propósito. Sí, mira, por ejemplo, ahorita la alcaldesa, la trustee, Elba Flores, que va a correr por la reelección, anda, ven, metida en social media, en todas sus platforms, que por favor voten por mí, que este el otro y este el otro, que miren, ¿por qué no hizo eso cuando, hey, residentes, vamos a echar los taxis, los vamos a, porque necesitamos fondos, ¿por qué no nos avisó? ¿Por qué no se metió en social media? ¿Por qué no fue y nos tocó la puerta y nos dijo, oiga vecino, les vamos a subir los impuestos a 100.6? ¿Por qué no dijo eso? Mira, entonces mira, a dónde iba con eso de los taxis, que es muy importante que la gente vaya a las juntas, porque ese día les llenamos la casa dos veces, porque después de eso es cuando dijeron, we're going to come up with the new plan, porque se echó la gente encima. ¿Era eso y también de los Porsches? Sí, y luego después dije, bueno, pues vamos a pasar una resolución para la meeting que viene para bajar los impuestos y otra vez fue la raza, fue la gente y llenó también ahí. Entonces, la gente, las noticias, las noticias, todo un relajo. Era un relajo. Pero acuérdense de eso, de que ese tipo de cosa no sucede sola. Sí. Es algo que se toma muchísimo esfuerzo. Nosotros andábamos allá, Adrian, mucha gente que también ayuda, nos ayudó. No me quiero dar ni a Adrian, ¿verdad? Porque es mucha más gente. Ahorita nomás estamos Miguel aquí, pero hay mucha más gente que necesita también. Muchas gracias a toda esa gente que nos apoya, que apoya, que anda allá. Y si quieren apoyar ustedes también, contáctenlos y porque tienen un grupo donde ellos están, ¿cómo lo puedes decir? Mira, mira, nosotros, nosotros normal le decimos que son... Si quieren donar el grupo, díganlos y ponemos el link. Concerned residents. Concerned residents de Anthony. Y si ellos quieren unirse por separado, muy bien, qué bien, que tuviéramos no nomás un grupo, dos, tres, cuatro grupos que estuvieran allí dándole y dándole y dándole y viendo. Y para nosotros no nos interesa que tengan... Que haya diferencias, ¿no? De opiniones. De decir, oye, pues está bien que lo suban a 7.6, pero que sean los residentes, no los trustees y no la mayor que nos digan. Que sea el grupo de residentes de 100 personas que le digan al grupo de 50, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo con esos tax increases. ¿Está bien? Es la mayoría. ¿Se me entiende? Claro. Pero cuando tienes cuatro personas allá adentro... Cuatro, tres, ¿no? Porque casi son tres. Sí, pues nomás los dos y dos y los tres. ¿Se me entiende? Pero mira, es donde iba yo con este comentario que estaba haciendo, que es muy importante que la raza vaya a las juntas, porque no quiero ofender a nadie, pero la raza nomás va como cuando les pegan en los bolsillos. Por ejemplo, los impuestos, ah, pues me voy a pagar más, no, tengo que ir. Lo que no saben es de que todas las decisiones que están haciendo durante todo el año les está afectando personalmente en el bolsillo. No nomás los impuestos, porque se los están jodiendo con esta decisión aquí, esta decisión allá. Mira, voy a hacer un punto muy devolada. Por ejemplo, el día, ¿cuándo fue? En la junta de junio 21, la ciudad, en esos portables que hicieron remodel, se están quejando los que están rentando los portables, que no les servía el aire acondicionado. Y pasaron una resolución y votaron que pasar 26 mil dólares para arreglar, para ponerles air conditioners, ¿verdad? Esos dos portables. ¿Tú viste esos portables cómo los remodelaron? Están para la fregada, pero bueno. Están horribles, no sé cómo pasaron la inspección. Pues sí, pues bueno. Esos portables, ¿en serio? Esos portables, chato, miren que unos 800, 900 pies cuadrados cada uno. Con un mini splitter lo enfría todo. Exacto, con un mini split hubieran tenido. Pero bueno, hay reglas de procurement que tienen que agarrar 3 bids, ¿verdad? Cuando la ciudad hace un jale que va a contratar a alguien, tienen que agarrar 3 bids de una persona, de contratistas, de, hey, cuéntanos cosas por este jale. Por cierto dinero. Y tú, y tú, y se van con el que van a ir, me imagino con el mediano o algo así. Pues bueno, este, en esa junta le preguntaron a Román, el C. Román, que es el que está encargado de Public Works, pues ¿cuántos bids agarraste? No, pues le hablé a 5 personas y que, tú sabes que le contestaron y que esta persona dijo que mañana y mañana nunca viene y X cosa y nomás, una persona me contestó, un contratista y nos dieron un promedio de 9 mil dólares para cada pórmigo, ponerle un AC Junior y los ductos a cada pórmigo, 9 mil y 9 mil, son 18 mil en dos portables y el resto, los 7 mil que quedan, este para, bueno, eran 26, so 9 y 9 son 18, quedan 8 mil dólares para City Hall, para regalar los de los AC units del City Hall. Yo le dije a uno de los de la mesa directiva, les digo a uno de los trustees, wait a minute, $9,000 for a portable that's 800 square feet, ni una casa, una casa te cobran como 6 mil lanas por poner un unit para una casa, no puedes comparar una casa con un Porto que no tiene cuartos así, o sea, con un mini split de una tonelada, dos toneladas, tiene, si mucho, le dije, hasta un unit, le dije, te cobran 5 mil dólares chato, por una, por una easy unit, ¿cómo le vas a pagar 9 mil? Para mí, no tengo evidencia, no puedo decirlo, pero hay sospecha de que hay un, hay un halle marranada, hay kickbacks. Lo que, lo que sucede es de que, en este tipo de, dinero de ellos, exacto, y es lo que sucede, y vengase, 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 mira chato, y es como ellos la ven, lo hemos visto en las juntas, lo hemos visto en todo, donde, donde se expresan, oh, it's our budget, es, es nuestro presupuesto, eh, no, espérate, y se lo hemos dicho en, en public comment, en comentario público, Daniel y yo, y no es tu dinero, no es el dinero de ustedes, es de los residentes de Anthony, aunque no sean, que sean grants, que sean fondos estatales, eso se debe ir para la comunidad, si me entiendes, no, no para lo que ustedes quieran, si, y lo que sucede es de que hay una, una, un tema, cuando tienes que comprar, Adrienne mencionó de los procurement processes, los, este, procesos de, cómo debes de comprar, hay un proceso que, son las, las leyes del estado, que se tienen que llevar a cabo, ¿por qué? para que no haya fraude, para que no haya, este, abuso, ¿por qué? porque fácilmente, en una, en un municipio, en la ciudad, en un gobierno local, muy fácil, se presta, a que haya abusos, llega un contratista, te dice, oye, te vendo el aire acondicionado, diez mil dólares, cuando realmente, tiene el valor de cinco mil, y si sabes qué, te voy y te pongo un aire en tu casa, y quién se va a dar cuentas, y nadie, dice, oye, está bien, o no está bien, por eso se hace, los three bids, por eso se hacen, las, este, las cotizaciones de tres, para ver cuál de los tres, es la mejor cotización, y obviamente, se le tiene que dar, al que, cotice, más, barato, más barato, y buen trabajo, y tiene, tiene que ser, equitativo, porque si se va, más barato, puede que sea un trabajo, claro, claro, lo que sucede, es de que, el contratista, tiene que estar accredited, y no nomás eso, sino que si tú cotizas, un aire acondicionado, York, el otro, tiene que cotizar, el mismo, pero por eso, la persona que hace, el solicitation bid, que manda ese quote, a decir, a este proveedor, a este proveedor, y a este proveedor, ellos tienen que dar, las específicas, que es lo que quieren, porque el proveedor, tiene que cotizar, exactamente, lo mismo, que el otro proveedor, se me entiendes, entonces, en general, como quien es, como, él viene siendo el manager, pero tiene que, el city manager, es el que hace, el ok, ok, el que da, el que da lo que, el que checa los bids, porque, él es un trabajador, pero tiene que ver, alguien que está arriba, el que hace, ok, vamos así con esto, si el city manager, controla, todos los de procurement, todo lo que es, a la clerk, a la, este, a Román, el que es el de public works, y el city manager, le corresponde, a la mayor, si me entiendes, entonces, todo vino, esas sospechas, desde que, agarraron a este city manager, oh, déjate, mira, déjame, te pagaron, mira, sí, vamos a tocar ese punto, para explicarle a la gente, o los, a tu, este, a la audiencia, a todos los residentes, a la audiencia, a la audiencia, ojalá, ojalá, tenemos que cambiar, todas las razas, mira, chato, les voy a dar, les voy a dar el rongan, aquí a la raza, de, cómo pasó lo del city manager, ok, para que se pongan atención, raza, porque, no hemos estado diciendo, las cosas en inglés, quieres que traduzca en inglés, vamos a ver en los comentarios, quien quiere escuchar, lo que estamos diciendo en inglés, 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 aquí toda la raza habla, spanglish, sí, yo me animo a traducir, I'll be more than glad to translate, back and forth, either spanglish, pues ahí les da poquito inglés, porque la raza, yo sé que en los tres pochos, que si nos oyen, que no hablan muy bien, mira raza, back in, in 2022, we used to have a city manager, by the name of Oscar Dominguez, I don't know if you guys remember, but Oscar Dominguez, his salary was $70,000 a year, okay, which is, you know, pues está bien para Anthony, you know, for the city of Anthony, for a small city like Anthony, pero bueno, it was $70,000, meanwhile, they had plans to fire him, y Mario Infante, Mario Juarez Infante, was the vice president, of Wilson and Company, Wilson and Company, is a construction, it's a group of engineers, architectural, engineering, entonces, ese group of engineers, son los que hacen, they do work for the city, they're the city engineers, the city on-call city engineers, so then, Diana Murillo, reaches out to Mr. Infante, and says, hey man, we're planning on firing this guy, what do you think, can you leave over here, or I don't know, if he already had plans, to leave in Wilson and Company, and once you become, city manager for us, interim city manager, well, sounds like great, okay, puts on his two weeks notice, he vamonos, become city manager here in Anthony, so as of May of 2022, he becomes city manager here in Anthony, so then, his contract, is at $110,000, that's a $40,000 difference, people, all right, from, he hasn't even proven himself, he hasn't done anything yet, as a city manager, he didn't have no experience, as a city manager, $40,000 increase, from Oscar Dominguez, to Juarez Infante, so, not only that, 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 us, pay him, that the resident, nosotros, nosotros le pagamos, le pagamos, si, y recuerden, esto fue un poquito antes, de que pasaran el 7.6%, tax increase, so, so it's $110,000, right, that's a $40,000, difference, then, on top of the $110,000, he gets paid, $600, $600, gas allowance, a month, for commuting, from his house, which he lives, right outside, La Mesa, para que se cana cruces, $600, $600, gas allowance, plus, plus, a 6%, 6% increase, yearly increase, okay, so we're talking, a lot of money, that's $600, that's like $7,000, some change, a year, so if you average it out, it's $117,500, por ahí, más o menos, so then, you know, este, so that happens, come October, Salt Lake Park, reaches out, to Anthony, and says, hey, we're firing our city manager, we don't have one right now, would you mind, lending us, Mr. Infante, for a little bit, just, while we get another, city manager, they don't agree, the mayor, and Elba Flores, yeah, well, keep in mind, Adrian, that the reason, why, they're so, buddy-buddy, and they, and they sell you, this pitch, nos quieren vender, este tipo de, de, de retórica, no, que dicen, oh, es que somos, comunidades, y convencinas, we're sister cities, pero, guess what's going on, Diana Murillo, is the county commissioner, es, es, es la, comisionada del condado, condado, so, she's also the county commissioner, for Sunland Park, for all this region, Anthony, La Unión, Sunland Park, so, a quien le conviene, es part of Doña Ana, verdad, county, todo eso, si, ok, so, so, a ella le conviene, para hacer puntos, por si, su, su, este, posición, como, county commissioner, o, puedo hacer a la, las dos ciudades, que trabajen, pero, estás, usando los recursos, de una ciudad, que se vayan a otra, y viceversa, así yo la miro, por eso, volvemos a lo mismo, residentes de Anthony, vayan a estas justas, y digan, si están de acuerdo o no, que, que vean por ellos solos, vean ustedes, que es lo que está pasando, así como ellos dos, se están dando cuenta, de todas las tranzas, que están pasando, vayan ustedes, y vean, cuáles son las cosas raras, que pueden ver, y todos estos, todos estos, esta información, son public records, verdad, todo eso, lo pueden hallar ustedes, si tienen dudas, y también termino, con lo que estoy, con lo que estoy explicando, pero, este, entonces se va para Silent Park, temporalmente, le hacen a Green, le prestan a Mario Infante, por, le dicen, desde octubre 21, hasta el 9 de diciembre, so october 21, to december 9, of 2022, you have to come back, to Anthony full time, so meanwhile, he's working part time, in Anthony, and part time, in Silent Park, so, we IPRA, that's what they call IPRA, Inspection of Public Records Act, es como FOIA, que le dicen, Freedom of Information, de records públicos, so, cuando usted diga, IPRA algo, that's, you want records, show me his pay stuff, show me this, show me how much you spend, you can IPRA anything you want, anything that should be public record, you can IPRA people, alright, so, if you want to find out, how much, Adrian, pero también en veces, como que hay, hay fraude, cuando pides un IPRA, no te dan, a veces no te dan todos los records, porque yo pido información, y en veces duran mucho, y luego te dan la información, I'm like, duraste tanto para darme esta información, que, en realidad, como que le cambian ahí cosas, y mira, hay dos cosas, Chato, aquí, y es importante que la gente, se informe, por eso es importante a las, a las, a las, que vayan a las juntas, porque, porque ahí, nos van a conocer a mí, a Adrian, a otra gente, que, podemos intercambiar información, decir, mira, así puedes hacer esta solicitud, para, para pedir un record público, y hablando de los record públicos, tienes que ser específico, que es lo que estás necesitando, si me entiendes, entonces, muchas de las veces, muchas de las veces, si no sabes, que es lo que vas a pedir, es importante decirles, necesito, un record, del procedimiento, que haces, cuando compras un aire acondicionado, te mandan el procedimiento, entonces, tú ya, con ese procedimiento, puedes decir, ok, necesito, este, invoice, necesito, este, este documento, pero, pero, ya tienes una idea, más específica, de qué es lo que vas a pedir, si me entiendes, porque si les dices, oye, necesito, todos los aire acondicionados, que se han comprado, se van a decir, pues, de cuál contratista, ha habido muchos, si me entiendes, entonces, tú ya puedes ser muy específico, de lo que andas buscando, que estás viendo, que es lo que parece, y, y es, es algo que, que nosotros no sabíamos, de los récords públicos, hasta que empezamos a ir a las juntas, ¿no? Y por eso, es información que nos ha estado aprendiendo, a cómo hemos ido, así como la Siri, ha estado aprendiendo, sin que la gente va, a hacer sus tranzas, nosotros al igual, estamos aprendiendo, no a hacer tranzas, sino que, a ver, y escuchar, y decir, oye, aquí esto no se oye lógico, vamos a rascarle, vamos a buscar, si es, legal lo que están haciendo, si no es fraude, si no es, y nosotros, como residentes, tenemos ese derecho, ¿se me entiendes? Sí. Son, son. Y a veces la gente no sabe, que tiene esos derechos, que pueden ir, y cosas así. mucha gente está intimidada, mira, otra cosa que están haciendo, chato, y ahorita regreso al tema, del City Manager, de lo de Silent Park, pero, ponen a muchas policías, en las juntas, para intimidar a la gente, porque la gente no dice, no puedes hablar, quién sabe, y viene la gente uniformado, y se espantan, se asustan, ustedes tienen el derecho de hablar, bueno, en la junta, porque, y ahora que quitaron el public comments, ahora, ahora, o va a haber como, mira, mira, lo van a traer para atrás, hay una petition, o qué es lo que está pasando ahorita. La única manera que la vamos a poder traer para atrás, es si eliminamos a Elba Flores, porque ella es la mano derecha, de la, ella, ella votó, y porque los Flores también votaron, también de ahí, y también de ahí, barreras, que no se le olvide a la gente, él como le gusta poner mucho, mi raza, mi raza, ok, Dani, contesta por qué votaste, y le quitaste la representación, a la gente, a la comunidad, a tu raza, ¿se me entiendes? ¿Cómo que le quitó la representación? Porque nos quitaron el public comment. Ah, ok, ok. Public comment, lo que viene siendo, es vas a la junta, y la abren por tres minutos, a cualquier persona, que quiera decir, quejas, o sea, concerns, que tengas, algo que decís, y que dices, eh, miren, pues quiero que me pongan esto, o esto, o hay mucha gente borracha, aquí caminando en las calles de noche, ¿Tres minutos por persona? Por persona, ah, ok, entonces ya, ¿Cuántas personas pueden pasar? No, pues casi no va mucha gente, pero nosotros íbamos, y siempre nos pagamos, y les decíamos, les decíamos las cosas que estaban mal, y sus verdades, todas las verdades que estaban haciendo, que en realidad no nos parecía bien, y no les gustaba, entonces lo que hicieron, bueno, pues les callamos, les quitamos la voz, y ya no nos dicen nada, porque se estaban, los estamos ridiculando de las cosas que estaban haciendo malas, y hasta la, la prensa, mira, y lo que sucede, no nomás, que se trataba de ridicular, sino que se trataba de, 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 de darles un challenge, ¿no? Este, de hacer los challenges, decir, oye, espérate, me mandaste un email, el otra vez, que ibas a hacer este, y esto, y lo otro, ¿qué pasó? Y no lo hacían, no lo hacían, inclusive tenemos, eh, en email, mentiras que estaban diciendo, que te dicen una cosa, y luego en la junta, y dicen otra, y era lo que estábamos sacando a flote, o ellos mismos se contradecían, y mira, todo esto que estamos haciendo, que estamos diciendo ahorita, está, on record, no, no estamos diciendo, falsedades, cosas que son, allegedly, que es esto, que es lo otro, podemos ir a todo el recurso, y en más, la verdad, mira, les hacemos challenge a la gente, que si no, la gente que no nos crea, que vayan y nos den, que vengan y nos digan, ¿dónde están? Enséñame aquí, mira, me traje muchos papeles, en las, ¿dónde están las firmas? ¿en dónde está, en dónde dice que el contract es de 110,000 con 600,000? ¿se me entiendes? ¿en dónde dice que estaba part-time aquí, part-time allá? No take the word for it, we have, we have everything that it is. ¿cómo tiene la mayor? As mayor. Es su segundo corrido, o sea, hace cuatro años, y van a medias ahorita, apenas de, o sea, tiene como seis, está pegándole al sexto año. Pero antes era, era, era board of trustees, ¿verdad? Sí, también. Sí, he was the board of trustees. O sea, tiene más años. Tiene más. Sí, sí, más directiva. Pero bueno, yendo para atrás, a lo que estaba comentando, o sea, viene a Salem Park, y le pide al city manager, va, y se va a medias. O sea, ¿te acuerdas que había, comentado de que le estaba, la ciudad le estaba pagando 600 dólares por mes, para la gasolina. Entonces, chato, se van, se van part-time, ¿verdad? Le estaban pagando 600 cuando estaba full-time en Anthony. Se va part-time en Anthony, part-time en Salem Park, y la ciudad de Anthony le continúa pagando los 600 dólares. Y la única razón que nos dimos cuenta, porque hicimos un IPRA. Una de las, una de las, una de las señoras de nuestro grupo, mandó el IPRA, quiero ver lo que le están pagando al city manager, aquí en Anthony. Y queremos saber si todavía está, porque ya era en enero cuando lo pidió, queremos saber si todavía está trabajando para Salem Park, porque, porque para diciembre 9 ya se tenía que haber venido full-time para atrás. Por lo que hizo request, ese IPRA, desde como octubre, pues viene todo el mes de octubre, en noviembre, y nos estamos dando cuenta que todavía le están pagando sus 600 dólares. Y dijimos, ¿cómo es justo que le están pagando la gasolina de 600 como si estuviera full-time cuando estaba part-time aquí en Anthony? Dile en 300 nomás. Sí, sí, sí. Y no, hombre, pues no, de volar, comenzaron a patalear para atrás la ciudad de que, no, pues no sé, como que nos hicieron los locos, como que no sabían. Como que sí se... Como nada sabían. Mira, mira, Chato, hay una cosa que hay que entender también. Mira, nosotros nos estábamos defendiendo con public comment de hacer expose, de exponer todo esto que estaba sucediendo. Sí, porque ustedes estaban sacando las verdades que se enseñaban. A través de public comment y vamos para atrás. Cuando fuimos a las primeras juntas y empezamos a hacer el public comment, pedíamos el recording de cada meeting. Cada meeting. Y nos lo mandaban. Lo hacíamos por a base de un récord público. Necesitábamos tal junta de tal día. Nos la mandaban, nos mandaban el audio. Nosotros escrutinábamos todo el audio y mirábamos en donde había discrepancias. Y era donde agarrábamos que vamos a pedir este récord, vamos a pedir esto no parece que casca. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué sucedió? Dejaron de grabar las juntas. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usted por qué piensa? Bueno, mira, vamos a sacar la conclusión, la falta de transparencia. Porque si tú, es la única, es una de las únicas comunidades, no estoy seguro del dato, no lo he buscado, pero este, es una de las pocas comunidades, si no es que la única, que no tiene public comment en sus municipios. Y cualquiera se puede meter en el internet, pero no es algo muy común en las ciudades. violando la libertad de speech, ¿no? Mira, mira lo que sucede, vamos a ver esto, vamos a hacer esto, y vamos a explicarle a la gente para que no haya confusión. Lo que sucede es de que el public comment se pone a base de una resolución, ¿por qué? para que la gente para que la gente se pueda representar sus intereses. So, cualquier gobierno local, ellos ponen eso allí como una forma de resguardar los derechos de la gente. ¿Sí me entiendes? No lo tienen que poner, al menos que lo hagan base de resolución, un resolution. Lo que sucede es de que, en este caso, la administración anteriores habían puesto eso como resolution y se hace eso para proteger al pueblo. Cuando pasa la resolución de Diana, Elba y Dani de quitar el public comment, ¿qué sucede? Ahí le estás quitando esa representación al pueblo. Lo que sucede es de que necesitas otra resolución que voten todos para volver a traer el public comment. La mayor dice, oh no, vamos a traer el, I won't bring public comment until the, the lawsuit. ¿Ok? Porque tiene, tiene un lazo, tiene un lazo. Ahorita entramos en detalle en eso, déjame a cabo este punto. ¿Pero qué tiene que ver eso con el lazo? Mira, mira, lo que, exacto. ¿Cómo van a preguntar la gente, no va a poner un lazo, tampoco la gente no puede tener voz? Lo que sucede, entonces, ella se está dando el paquete de que ella le va a decir al pueblo cuándo puede hacer ciertas cosas y cuándo no. Y eso está mal. Lo que está haciendo la mayor es de que ella sabe que tiene el poder del voto de Elba y de Danny que va a pasar o no pasar lo que ella quiere que pase. ¿Por qué? Porque tienes dos trustees, tienes a Gabriel Holguín, tienes a a Silva, a Danny Barreras y a Elba Flores. Elba Flores y Danny Barreras siempre van a votar lo que quiera la mayor. ¿Por qué? Porque si ellos dos votan y Danny y Gabriel votan, ahora sí ya está cerrado el voto, son dos y dos. La mayor siempre es la tiebreaker. Entonces, si ella quiere pasar algo que sabe bien que con su voto va a pasar esa resolución, lo único que tienen que hacer los otros dos es que Danny siempre hace, jamás ha votado en contra de algo en contra de la mayor, al igual a Elba nunca ha votado en contra de la mayor. Ellos votan y dicen, oh, estos dos y la tiebreaker es la mayor. ¿Se me entiendes? Eso ya tienes tres en contra de dos. Eso pasa la resolución. Que fue como quitaron el public comment. ¿Se me entiendes? Los otros dos dijeron, inclusive Silva, inclusive Holguín, estuvieron allí y muy opuestos a decir, no, eso está mal. ¿Cuál es la razón de por qué quitaron el, cuál es la razón de ellos por qué lo quitaron? Mira, dijeron que estábamos siendo disrespectful y que estaba habiendo una interrupción, se basaron a quitar el public comment por un incidente que sucedió con un miembro del público que según hizo unos gestos, pero no era en public comment. Eso lo hizo cuando la persona estaba sentada, no sé qué sucedió, inclusive esa es otra historia que nos pusieron. Se habían levantado y gritado mucho récord. Mira, lo que sucede es esto, en public comment tienes tres minutos, en public comment, volviendo a tu comentario de constitutional right, cuando abren como resolution, como una resolución, el public comment, el comentario público, mientras tú estés ahí arriba hablando, estás protegido por tu First Amendment right. ¿Se me entiendes? Al principio, la mayor Diana nos quiso callar y regresamos y dijimos, no, mientras estemos en public comment, I can disagree with you, I can disrespect you. While I maintain order, Of course, we don't want to disrespect for a better, pero. Y a la vez, mira, hay que entender una cosa, Roy, de que el disrespect can come as a matter of perspective. Si yo hago un comentario y critico algo que estás haciendo, porque hubo un comentario en que criticaron la bandera toda desgarrada que tenía la Mayor Flores y dijeron, oye, pues, ¿por qué no pones algo ahí? No me acuerdo del comentario, pero hicieron un comentario acerca de eso. Ella lo vio como un disrespect. Entonces dice uno, bueno, entonces cualquier cosa en que no estemos de acuerdo y que no te parezca es disrespect. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso, entonces por eso entra el order de las, de las Robert Rule of Laws, que tiene, que tiene una, una, una sección donde cómo se debe de llevar a cabo un meeting. ¿Sí me entiendes? And you have to maintain order in those meetings y es algo que le reclamamos a la Mayor siempre diciendo, hey, all, everything that I'm obliged to do up here is maintain order and that I am doing. Y of course. I'm not shouting, I'm not, uh, saying profanities, I'm not doing anything. any sort of disrespect, cualquier tipo de, 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 de videos, ahí estamos videos, de prueba, el YouTube channel, ahí están. Están en el YouTube channel, chato, pónselos a la gente, todo lo que hemos dicho en public comments, y vamos a dejar a la gente, a los residentes, que ellos decidan si estábamos haciendo algo mal nosotros. Y yo te garantizo, si tú me hablas y me dices, oye, no, aquí sí te saliste, dijiste algo que no debías, ok, estoy dispuesto a aceptar mi error. Y dices, ¿sabes qué? Está bien, lo arreglo, ¿sí me entiendes? Pero si yo me pongo a las patadas y digo, no, 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 es que esto, que el otro, que para allá, que para acá. Y es lo que sucede con la Mayor y con Flores y con todos ellos, ellos jamás están dispuestos a decir, oye, tal vez aquí cometimos un error como cualquier ser humano. Ellos están dispuestos a decirte, no, yo te voy a decir qué vas a hacer, yo te voy a decir que estás en error y yo estoy bien. Oye, eso jamás, en ningún momento se llama un gobierno representativo. Eso es una dictadura, eso es una tiranía. ¿Se me entiende? O sea, dejando que ellos, dejando que ellos planeen las propias cosas. Ay, deja tú, siendo que ellos conocen y tienen los abogados, los licenciados que los apoyan y los están aconsejando y les están diciendo cómo manipular al público. ¿Sí me entiendes? Nosotros no tenemos esa facilidad. Yo no tengo dinero para ir a pagar un abogado que me esté asesorando de cómo ir a hacer los meetings. Ellos sí. ¿Y de dónde están sacando ese dinero? De los tax dollars, de los impuestos de cada uno de nosotros. Y es donde está mal, es donde yo le digo a la gente, oye, están asando el dinero de nosotros en contra de nosotros para que nosotros gastemos más dinero en licenciados para irnos a defender en contra de la gente que nos está atacando con nuestro dinero. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estás gastando dos veces pagando impuestos. Nos están robando. Sí, mira, hablando de robando. Nos están robando. Abusando. Sí, nos están robando, están abusando de nuestros derechos. Mira, mira, Chato, hablando de robando, voy a acabar con esto, déjame termino con lo que voy a decir del city manager, del contrato. Hubo un contrato que lo hicieron en mayo de interim city manager. La que ya les había comentado. Le estaban pagando 110 más 600 dólares mensuales para gasolina con 6% de increase cada año. Bueno, el año pasado, en abril 17, hubo una junta para hacerlo de interim a full-time city manager, no interim. ¿Verdad? Entonces, primero que nada, cuando pusieron el posting de city manager, lo habían puesto para contratar a un full-time city manager. Entonces, la ciudad de Anthony a fuerza está aferrado que quieren acuar ese infante. ¿Por qué? No sé si ustedes ya sabrán por qué. Total, total. ¿Por qué? Yo no sé, yo no sé. Y ahorita, ahorita te explico una, y esto sí es una conjectura que se va a base de razonamiento deducible que le dicen deductive reasoning. A base de todo lo que ha estado pasando, cómo se va de ser CEO de una compañía, de uno de los largest architectural and engineering firms, not just in this area, but in the whole southwest. they're all the way to Albuquerque, Santa Fe, into Arizona and now they're moving into Texas. I mean, this is how big this company is. And you have a CEO going to be a city manager. It doesn't make sense. Unless you have some sort of vested interest. again, that's just ahora sí, that's just my opinion. Through deductive reasoning, connecting the dots, you guys make your own opinions. That's my opinion. So, mira, entonces, se va de, entonces, para abril de este año, abril 17, tuvimos una junta y entonces nosotros metimos un lawsuit porque lo estaban haciendo ilegalmente como lo querían hacer higher. Entonces, no nos pareció bien de que lo que estaban haciendo, pusieron el posting para full time y después va la alcaldesa y mueve el posting porque ya sabía que Mario Infante aceptó en Sutherland Park full time. Entonces, sabía que ya no podía contratarlo full time. Entonces, se mueven el posting de full time a part time. Como Ken dice, they were tailoring it to his liking. Para que él pueda estar ahí. Para que él pueda estar todavía aquí en Anthony. Entonces, lo que hacen para este tiempo part time, ¿verdad? Entonces, lo contratan, claro que Elba Flores, Dani Barreras, votan que sí y también la alcaldesa, Murillo, pasan tres a dos el contratamiento de, ¿verdad? Pasan el, pues pasan a contratar a Mario Infante part time, pero esta vez ya no le están pagando, está leyendo el contrato, ya no le están pagando sus 600 dólares mensuales porque mucha gente pues respingó por eso. Pero pongan, pónganse guapos aquí, quiero que pongan atención. Ahora le están pagando 75 mil dólares por part time. Si tú agarras 110 mil dólares, que es lo que inicialmente le están pagando al año. Por full time, 110 mil dólares, ¿verdad? Estamos hablando. Si lo divides por dos, que es part time, son 55 mil dólares, ¿verdad? Entonces, si lo vas a agregar por part time o también, pues pague los 55. Estamos hablando de 20 mil dólares de, 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 este, de, ¿cómo se llama? De pay raise. Es como si le estuvieran pagando a Asker. Es como lo que, lo que le estaban pagando a Asker, Domínguez. Entonces, entonces, es a donde voy. Un poquito más. Sí, y por part time, no por full time. Y aparte de eso, es como si le estuvieran pagando la gasolina todavía. Nomás lo dicen, no, no le están pagando la gasolina, pero los 7 mil dólares y pico que le están pagando para la gasolina, ya no se lo estamos pagando, sí, pero le dices 20 mil dólares de, ahí va la gasolina incluida. ¿Sí me entiendes? Es como yo lo estoy viendo. O sea, ¿cómo le vas a pagar a alguien 20 mil dólares de incremento por part time? No es por lo de los taxes también que hicieron increase. Ok, los taxes, ¿sabes por qué no más? Ok, los taxes, lo que pasó, claro, pasó, después de que votaron que metimos a toda la gente allí, they came to a conclusion or to a voting that they were going to decrease the taxes slowly, you know, slowly by the year. So, para el dos mil, mira, para el dos mil 23, se iban a bajar a 4.0. And, and keep in mind, we had to work all that behind the scenes. la gente tuvo. And, and, and we had to work it out and we said, okay, let's propose this and, and I'm not going to say the details, pero we were working a lot of things behind the scenes to get these things reduced. Este, so when we went to that meeting, cuando fuimos a esa junta, ya teníamos más o menos cómo iban a trabajar los impuestos porque no querían, no querían bajar los impuestos. ¿Sí me entiendes? No querían y a base de lo que estábamos nosotros hablando acá atrás y otras personas que estaban involucradas, entonces, fue como se hizo esto. Entonces, ¿Qué piensas que iban a hacer con ese dinero que agarraron? Déjenle explico algo de volada antes de que pierda mi train of time. Entonces, como dijo Genaro, estamos en friega working with this, Sumirachato, se va a bajar a 4.0, the following year se va a bajar a 3.0 y después el 25, 2020, 2025 a 1% y para el 2026 se va a poner a cero. Entonces, lo que hicimos con la ayuda de varios de la mesa delictiva, querían poner ese dinero de los taxes en uno que le dicen General Fund. La alcaldesa quería ese dinero en un General Fund que pueden usar el dinero como les dé la regalada gana. Entonces, estos de la mesa directiva que es Holguini Silva dijeron no, aparte porque también la gente que iba a las juntas dijeron que queremos que hagan restrict those funds, que nomás los hagan que los usen para las calles, para lo que necesitamos, no que los anden usando que para acá y como ustedes gusten. Que para la gasolina, que para esto, no, para las puras calles y las calles nomás. Y por eso ahorita yo sé que les están lavando el coco que miren lo que estamos haciendo, que estamos en estas calles y esto. No, es porque la razón que lo están haciendo es porque nosotros, no, o sea, cuando digo nosotros, la comunidad, porque la comunidad le estamos poniendo presión y presión y no estamos dejando ir, no le estamos dando chance de que hagan lo que tengan que hacer, hagan las cosas. Y en el, en el, en los videos que están en YouTube, ahí están los public comments de cuántas veces les estábamos diciendo de los pachos, cuántas veces. Ya están los pachos. Y nosotros, y nosotros le decíamos, le decíamos a Adrian, hey man, we're gonna beat that drum as hard as we can, as long as we can. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, todos vemos que hay parvos donde quiera. ¿La mayor vive aquí en Anthony? ¿Sí? ¿Sí? ¿No le dará vergüenza? Mira, mira, y un punto interesante, mira, llega un punto en que la gente se hace tan descarada por su poder que ellos piensan que tienen y they become shameless. ¿Se me entiendes? ya no tienen vergüenza, ya les vale un comino. ¿Sí me entiendes? Y no sé si en ese punto está. Yo nomás estoy diciendo que eso sucede con mucha gente. No sé si eso le está pasando a la alcaldesa o no. Este, yo nomás puedo decir que llega un punto en que la gente se siente con tanto poder, con tanta, este, influencia y arrogancia que llega un punto en que they become shameless. Si me dicen no me interesa lo que piensen de mí, lo que diga la gente, no me interesa, yo voy a hacer lo que voy a hacer o una de dos que ya nos ha pasado en las juntas, se hace la víctima cuando se arrinconan o la arrinconan donde ya no tiene salida, se hace la víctima. Siempre. Y lo hemos escuchado en las meetings, lo tienes en video, este, lo hemos puesto en video. ¿Cómo que se hace la víctima? Sí, para que, mira, para ver si con la pobrecita y luego ya la dejan en paz. Sí, mira, y deja eso. La gente siente, mira, la gente es, toda la gente tiene un soft spot, ¿no? Este, ves a una persona y dices, ah, pues pobre, ¿no? ¿Cómo son gachos? Pero, es como el, como la, la caricatura del gatito, ¿no? Que nomás pelaba los ojitos y todo, ay, mira, pero un desastre el gatito, ¿no? Es lo que sucede. Ya no más. Es un gatote. Es una leona. ¿Sí me entiendes? So you think there's, so you think there's lack of leadership? Oh, definitely, definitely. Mira, falta, falta de, les voy a comentar una historia y está media chistosa, pero, pues, yo vivo cada vez de este lado de acá abajo y cuando voy a la casa de la jefa, pues paso por la costa y directo voy por la casa de la mayor y pues siempre me correteaba una perra de ella que tiene ahí suelta, siempre una perra ladrándome, queriéndome comer las llantas y yo pues dije, yo no estaba muy seguro donde pertenecía esa perra y un día me dije, ¿sabes qué? Me voy a parar si me voy acá y voy a ver a dónde se vea esa perra cuando después de que me corretean y me quieren morder las llantas y sí, pues veo que se mete a la casa de la mayor y se pone ahí, tiene unas wooden stairs y una rampa así de madera y ahí estaba, porque no sé si saben, te dan sillas de ruedas y pues tiene una rampa y así y ahí estaba sentada la perra y dije, bueno, de pasada me voy a venir y a ver si me corretean y sí, me correteé otra vez, le tomé fotos y todo andaba suelta en ese entonces había un señor que se llamaba Eddie Salazar que estaba encargado de Public Works y me metí una queja le dije, fue en enero de este año del 23 le mandé un email de ahí, ¿cómo se no ha hecho una citación? Look, tengo evidencia aquí, le enseñé los videos donde los tomé que me estaba correteando y todo el contacto y se lo mandé el city manager bueno, no, no, se lo mandé a Salazar no, porque si fuera otra gente volaban y sí, se llevan a perros que se lo llevan sí, entonces mira, fíjate, fíjate cómo fue la cosa entonces, este, mando ese email luego le, mantengo comunicación con el nuestro Salazar y le digo, hey, pues what's going on, no, pues yo ya, yo mandé el email to the city manager y pues a ver qué pasa con esto porque le estoy pidiendo a ver que, si que la etiqueteo o que le voy a dar una infracción o que qué onda, pues no, no pasó nada, hice EPR, yo les mandé a la ciudad a un EPR, le dije, quiero saber cuánta gente fue multada por tener perros sueltos o por cualquier cosa de un animal que estuviera este, mordiendo a personas o X cosa por el mes de enero del 2023, del 2023, me dieron lo que yo pedí y les dieron citations, les dieron infracciones a tres personas y de esas tres personas ninguna de ellas era Mary Murillo, oh wow, ¿cómo se atreve la ciudad a darles a otras personas a darles y yo les hablé a esas personas porque agarré los números y ahí tenían el tiquete que les habían dado y les dije, hey, ¿sabías que esto pasó y así? Ve y quejate, dile y cuenta el tiquete de ella para que te lo quiten, no sé si qué hicieron ellas o no, pero yo sí les informé, dije, ella tiene el perro suelto pero a ti tiene un tiquete y allá no, que sean parejos, sí, de course, they have to put the example también y desde entonces ese tiquete no ha estado anywhere, pero a ti le vi otra vez suelto y le quise tomar el video y ya no pude, no tuve chance porque tenía un carro detrás de mí y dije, bueno, pero sí, este, pero cómo se tapan las cosas, como ellos, ellos sí quieren tener orden pero no quieren hacer orden ellos, yo a otra, por ejemplo, lo que sucede otra cosa, pues también como doctor, que estás hablando de eso, como el carro que ya tiene, pues es government tiene placas pero es también, déjame, déjame doy un ejemplo, sí, eso puede, ¿ya puede andar cruisin? no, no, mira Chato, ¿cuánto costaría ese carro? ¿cuánto se gastaría? ¿nunca has hecho un April? unos 70 mil lanas le perdía, es que te ha de, no, si es lo que, la SUV, ya de costar, una SUV así, cuesta más, ¿no? unos 90,000, esa tasa, bueno, porque tanta modify para el wheelchair, over 100,000, yo digo, pero la SUV que trae es personal de ella, pero si usa la CD truck, que está, este, que tiene para handicap, ¿qué pasa si el día, que ya no esté de mayor, ese vehículo se queda con la CD? bueno, la CD truck, cuando la usa, and let's be clear, la SUV es de ella, ¿cómo la obtuvo? no sé, sí, eso son cosas personales, entonces, pero, el CD vehicle, la truck, la truck, la pickup que usa, eso sí es de la ciudad, entonces, no, no es, no es algo que, que no es para personal use, y la gente debe de entender eso, muchas, una vez, un comentario de un, este, una persona de la comunidad, le dije, oye, ¿sabías que usa el vehículo? y si ya tiene años haciéndolo, así es como lo vemos, como la gente de antes, no, está bien, oye, este, ya tiene mucho tiempo así, porque hasta apenas, entonces decimos, bueno, pero, no está bien, no es más porque ya lo haya hecho por muchos años, quiere decir que está bien, mira, ¿por qué? porque mira, mira, chato, yo se la puse de esta, de esta manera, inclusive a esa persona, le digo, mira, ¿qué sucede? si ya está usando el vehículo de la ciudad, ponle, no es mucha la gasolina, lo que se dice, y si ella se pasa un alto y choca a mi chavo, ¿se me entiendes? choca a un residente, ¿a quién le va a dar favoritismo? los policías, el police report, ¿a quién? ¿se me entiendes? y nada más eso, pues no tiene que haber favoritismo para empezar, obviamente, ella tiene que ser responsable, si no hay favoritismo, ¿quién está cubriendo la aseguranza de ese vehículo? la ciudad, ¿quién va a pagar todo eso? el tax payer, ¿está fair for the tax payer? ya entendí, ¿sí me entiendes? aunque no haya favoritismo, ponle que hagan todo legal, ¿sí? una suposición, ¿quién va a pagar los costos de todo eso? el tax payer, ¿por qué es eso fair for the tax payer? ¿sí me entiendes? mira Roy, hay una cosa que la alcaldesa tiene a todos los empleados, así, yo digo, te imaginas que si los tiene como amenazados o x cosas, es lo que yo he oído, no estoy diciendo que lo estás, hemos escuchado eso nomás, entonces, si el policía se siente, así como dice el general, le va a dar el favoritismo a él, no, un chavalito de, vamos a decir, que tenga 17 años, 18, que apenas esté como, como que dice, entrando al mundo, viviendo solo, y le chocan, él no va a saber como defenderse, o x cosas, le van a echar la culpa a él, a ella, no, tú fuiste, tú te lo pasaste, y le van a dar favoritismo a la alcaldesa, ¿sí? entonces, mira, vamos a ir a lo del Ciri Vieco, yo aquí tengo la policía, la policía del Ciri, yo lo hice el request en un metro, aquí lo tengo, esta policía, este Vieco Policy, fue, se hizo el mayo 28, del 2020, quiere decir, so she was already, she's already, she's already in power, her first term as a mayor, Elba Flores is there, you know, este, ¿quién hace esto? los hacen, las policías, los hacen ellos, ¿lo que entiendes? Elba Flores sabe, saben todo, aquí en esta, aquí en esta policía, dice, que todos los vehículos, de la ciudad, deben estar marcados, con decals, con stickers, y tienen que tener GPS, entonces, nosotros, vimos la troca de la alcaldesa, en el mes de mayo, de este año, porque su troca, la personal, la SUV, estaba chocada, y yo sé que es cuando, la mandó en el shop, y andaba usando, la troca de la ciudad, para hacer sus, personal errands, sus asuntos personales, ese día, la vimos en la iglesia, aquí de Antony, porque es catequista, no importa, lo que estés haciendo, esos negocios, de la ciudad, y eso es otro, un punto y aparte, ¿me entiendes? entonces, que no sea aprovechadita, sí, entonces, estaba usando la camioneta, un poquito más que eso, para hacer sus, personal errands, entonces, está haciendo todo esto, todo esto está pagado, por los taxpayers, la gasolina, el maintenance, todo lo que sea, las llantas, el wear and tear, aparte de eso, hicimos, Genaro hizo un IPRA, en esa camioneta, desde cuando, quiero que me den el GPS, quiero que me dan esto, quiero que me den otro, la correspondencia, la correspondencia, que le dieron, no tenemos GPS en eso, no tenemos records en GPS, ¿por qué está violando, su propia política, que se aprobó, ¿por qué está violando? no tiene sentido, y la razón, ¿y piensas que sí tiene el GPS o no? no sabemos, pero, o no más no te quisieron dar, cualquier cosa que esté, porque iba, me decía el GPS, andaba aquí, acá y acá, mira, mira, y lo que sucede, Chato, de que puede ser, esa puede ser una posibilidad, este, que está en este, the suppression of information, esa es una posibilidad, este, muy probable, y la otra, que, tal vez no tenga GPS en troca, y por qué no, ¿se me entiendes? y por qué no, entonces, te la iban a robar, y pues ahí estamos los otros, todo eso, te necesitamos otra troca, porque lo robaron, y eso no es nada, también es eso, en los hechos, GPS records del police department, es donde iba, ahorita, ya que tú comentaste, de que, que tan, que si los policías hacen the right thing, que si no le van a pos favoritismo, esta es la razón, que estamos diciendo esto, porque, mira, el día abril 17, cuando hubo la, cuando votó, fíjate lo que voy a, voy a contar en detalle esto, el día 17 de abril, hubo la junta para hacer, para que votaran, para hacer, approve the new contract, del city manager, entonces, se fueron behind closed doors, closed session, tenían que sacar al público, del cuarto, nos sacaron para el DMV side, y ellos discutieron, de que si sí, o que no, por cuánto dinero, o X cosa, que fueron los 75,000, después de que ya hacen, su conclusión, de lo que van a hacer, tienen que invitar al público, para atrás, para adentro, no nos invitaron, porque había, habían, habían miembros de la prensa, se llama que era Channel 7, y nosotros, que yo grabo, y yo sé que lo hicieron, de al breve, que no nos quisieron, meter para atrás, para que no grabáramos, cómo habían, cómo iban a votar, me entiendes, para no tenerlo en record, pero bueno, lo hicieron, nos violaron el derecho, de Open Meetings Act, porque en un Open Meeting, claramente dice, que los miembros, de la comunidad, tienen que estar, pueden estar presentes, para escuchar, para ver, cómo votan los candidatos, que ellos eligieron, si me entiendes, entonces, nos violaron ese derecho, lo como se lavaron las manos, fue de que, no, es que mandamos a la, a Chief, a Chief Ordóñez, que es la Chief de Police, para que fueran, y les hablaran, y no sé, hubo un miscommunication, X cosa, y no, no les habló, ok, entonces, se lo recordaron, sí, entonces, entonces, en marzo, un mes anteriormente, cuando sacaron la constitución, que porque hizo una carita, o no sé, un gesto, esa misma Chief, la sacó a ella, verdad, y, elba Flores, la hizo, quisiera, le dijo que, quería hacer un police report, entonces, yo sé que, como éramos yo, mi genaro, y, varios de esas personas, que le dábamos, en open comment, siempre les dábamos duro, porque les damos, les diciéramos sus verdades, y yo sé que, pues, no nos quieren, entonces, en ese police report, que hicieron, este, nos pusieron a mí, y a mí, a mí, como testigos, de que no, se estaban riendo, y quién sabe qué, y yo la verdad, a mí me vale gorro, si me hiciera chistoso, yo me hubiera reído, tengo el derecho de reírme, si veo algo chistoso, pero yo estaba acá, grabando todo, bien ocupado, ¿me entiendes? pues, tú sabes dónde me paro, yo ni sabía, yo ni vi nada, pues, la sacaron, tú ni cuentas lo que estaba pasando, yo tuve que preguntar, ¿qué pasó? hasta llegué a la casa, porque, mi esposa me dice, ¿por qué la sacaron? sabes que la verdad, ni sé, tuve que preguntar, para al final, no, que por un gesto, bueno, pues, total, así se fue la cosa, entonces, varias semanas, como a las dos semanas, mandan un reporte de la policía, a esta persona, y nos, y nos informa de que, le dicen, hey, ¿sabes qué? que Adrián se estaba reyendo, y que Genaro también, y que es el otro, que son testigos, nos pusieron como testigos, como testigos, y nos ponen toda la información, y se la hacen release, así a la persona del reporte, cuando, eso es contra la ley, y deja tú, la información, de, el número de licencia, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, nombre completo, si, wow, si me entiendes, sin jamás hablar con nosotros, si éramos testigos, que vimos, que no vimos, mira, entonces, tenemos, tenemos, tenemos el, el record, entonces, yo tengo el record, tenemos el police report, y nos pusieron, como yo le mandé un apron, a la chief, le dije, ¿por qué diablos me pusiste, como un testigo, si me has, me has preguntado? primero que nada, va a ser, una incomodidad, para ella preguntarme, porque yo no voy a estar, al favor de ellos, porque yo sé, lo que yo vi, pero primero que nada, porque jodido, me pones allí, que me estaba riendo, que este, lo que yo me sacaste esa conclusión, y les hice, Efra, enséñame el video, enséñame el video de tu, de tu, como va, que dicen la, la body cam, y las cámaras de, de la, de la audiencia, o sea, del cuarto, no, que no saben, no tenemos ningún video, de tu riéndote, entonces, ¿por qué me pones? No pudieron, no pudieron obtener, porque, tienen cámaras, ahí en el, en el City Hall, cuando vamos a las juntas, hay dos cámaras, una apuntando así, y otra apuntando, hacia la mesa directiva, entonces, cuando, cuando se hace, el, el, cuando se pide, el video, de las cámaras, pues, según no lo tienen, según no están funcionando, las cámaras, entonces, ¿de qué sirve? Volvemos a lo mismo, Taxpayer Money, entonces, ¿de qué sirve, tener esas cámaras, ahí, si no van a estar grabando? Ah, pero si hubiera, si hubiera sucedido, un percance, a uno de ellos, esas cámaras, estuvieron funcionando, te lo tengo por seguro. Entonces, es donde, vamos, le dijimos, yo le mando, a la, a la, a la, a la, al City Manager, yo quiero, ese es un false report, que yo creé, y dije, I know about, police writing, that's a false report, you're writing, se puede meter en problemas, that's against the law, queremos que, por qué, o sea, y le dije, ¿sabes qué? City Manager, I want you to go, to the New Mexico State Police, and I want you to, because you can't investigate, your own, they need to go, and investigate, on this police report, because it's a false report, what she's doing, el último no, me salieron de que, no, es que, nomás hice el reporte, basado a lo que dijo, Elba Flores, y etcétera, entonces, para que pone, testigos, y no nos entrevista, y deja tú, si hubiera puesto, este es el, el statement, de Elba Flores, ok, está bien, eso es lo que vio ella, pero cuando pones witnesses, y nos pones, nuestro nombre, como witnesses, now you're alleging, that we, or you're, you're saying, that we saw, and that we are concurring, with what she said, pero que estamos de acuerdo, con lo que está diciendo Elba, es lo que dice en ese reporte, pero la razón que lo hicieron, la razón que lo hicieron, Roy, es porque, yo sé que nos querían, hacer slander our name, nos querían involucrar, en todo eso, porque, éramos parte del grupo, que le estábamos dando, por abajo de la lengua, para hacerlos ver mal, para vernos ver mal, exacto, mira, y lo que pasa, es de que hay que entender algo, cuando tú ya corres un reporte así, eso ya se queda en un record permanente, si llega a suceder cualquier cosa, cualquier abogado, cualquier cosa, sacan ese, dicen, oh mira, mis behavior aquí, esto y esto y lo otro, ya tienes un precedence, de algo, de behavior, de lo que sea, y hay algo peor, que hasta que hicieron conmigo, pero no lo voy a comentar, aquí en cámara, porque, eso lo podemos comentar, en otro parque, no, lo que sucede, es de que, hay otros asuntos, que no se puede, hablar de eso, hay muchos temas, de los que tenemos que hablar de eso, pero en lo personal, le podemos decir un poco, pero no lo vamos a divulgar, públicamente todavía, siendo que, hay este, asuntos, legales, involucrados, entonces, no, y hay muchos temas, de los que todavía, ustedes tienen por platicarnos, ahorita ya, creo que ya estamos topando el tiempo, para que no se les haga tan aburrido, a ustedes gente, tengo algunas preguntas, para ustedes, así como, son preguntas rápidas, no, adelante, cuáles son las cosas, que se tienen que cambiar, main, main five, a ver si nos pueden dar, things, para mí, la primera, la primera, que tenemos que cambiar, es, la gente, yendo a las juntas, ok, y que, por ellos, for them to draw their own conclusion, si no nos quieren creer, que no nos crean, pero que vayan, que se involucren, pues, que se involucren, involucrados, que vean, por ellos mismos, lo que está pasando, que vean, que por qué no nos dejan hablar, para que vean, por lo que está sucediendo, cuál es la otra, la segunda, yo pienso, que muy importante, es de que, hay que ponerle, un alto, al fraude, al desperdicio, y al abuso de autoridad, so pretty much, y la única manera, que vamos a lograr eso, es poniendo, a candidatos, que si se preocupan, por la comunidad, que vayan, y voten, eso es una verdad, let's stop the waste, fraud and abuse, let's stop it, empezando con, ese departamento, de facilities, que es un abuso, tremendo, y me refiero, al abuso, de qué, de tiempo, de horas, de recursos, de la ciudad, no hay, un, un este, una manera, de cómo, medir, qué se está comprando, qué está saliendo, en qué se está utilizando, no más tenemos, las palabras, de lo que nos dicen, entonces, ahí hay mucho desperdicio, de dinero, de materiales, que, en cualquier lugar, sucede eso, yo trabajé, por una ciudad, este, corríamos la bodega, yo tengo, mucho conocimiento, de los procedimientos, de procurement, de este, de, de cómo, mantener, estos recursos, este, que cualquier, si te llevas un desarmador, tiene que estar todo apuntado, y así es, y así es, en cualquier negocio, en cualquier, si me entiendes, yo digo, y estos aquí, para que, ganan dinero, y vamos a comprar, este, 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 es para que no, haya ese desperdicio, de los fondos, de los taxes, de los fondos, de los residentes, nosotros tenemos, una responsabilidad, si tú eres alcalde, si estás corriendo, una ciudad, una municipality, es tu responsabilidad, de que, no haya, ese tipo de waste, porque, porque estás, es como te gustaría, si tú me das, 20 dólares, y me dices, oye, ve a comprar, un, un six pack, de sodas, y luego después, vengo y digo, oye, me debes, otros 20, porque el six pack, de sodas, valía más, y tú dices, oye, espérate, pero pues, el six pack, de sodas, vale, cuatro dólares, no, yo te digo, oh, sí, pero es que fui a la tienda, allá, donde estaba más caro, entonces, si tú no, y me dices, oye, pues, enséñame el recibo, y yo te digo, pues no hay recibo, take my word for it, ¿qué vas a decir tú, qué vas a decir tú, oye, no, espérate, está mal aquí, ¿no? Entonces, me está robando usted, si me entiendo, pretty much, lo que ustedes quieren, que haya, es que haya, como accountability, with everybody, oversight, and accountability, otra cosa, que yo, que yo quiero, y que la gente, quiero que entiendan, que mira, durante esto, durante todo este transcurso, del tiempo, este, ahorita están corriendo, cinco candidatos, para trustees, nomás, hay dos, hay dos seats available, hay dos asientos, cinco candidatos, de esos cinco candidatos, nomás, dos candidatos, están en las juntas, van a las juntas, y todo esto, que es José García, y Fernando Herrera, no estoy diciendo, no estoy diciendo, que voten, o sea, no más, ustedes digan, ustedes van a votar, yo se voy a votar, por ellos dos, sí, bueno, ah, pero yo digo, para mí, para mí, son las personas, que son más adecuadas, ¿por qué? porque ellos van a las juntas, hay, Roy Maldonado, es otro candidato, y nomás fue a las juntas, de los taxes, la otra persona, se ha pedido a González, parece que, como, Castillo González, algo así, no, yo no he fallado, ninguna junta, chato, desde septiembre del, ninguna, nunca lo he visto, a Roy Maldonado, lo he visto dos veces, entonces, cómo van a, cómo vamos a conocerlos, no sé, no, cómo van a ser ellos, cómo, hacer cambios, hacer cambios, benéficos para la comunidad, si no saben, qué está sucediendo, los cambios, los resolutions, que tienen que hacer, para poder quitar, los resolutions, para empoderar, para no empoderar a las alcaldesas, y aparte, la gente tiene que conocerlos, o sea, tenemos que saber, quiénes son, así como usted dice, pues se está postulando, pero pues, ni siquiera sé qué, cómo es, qué clase de hombre es, qué clase de hombre es, o sea, cómo van a ser los cambios, que necesitan hacer, porque ni están involucrados, en la ciudad, las decisiones, que están haciendo ahorita, que digan, si yo soy el candidato, que me eligen, tengo que bloquear esto, porque eso está mal, la alcaldesa hizo esa movida, para que tuviera más poder, y mira, hay que entender una cosa, que los cambios, que se tienen que hacer, en la ciudad, no van a ser muy populares, para los empleados, de la ciudad, que ya están impuestos, a todo este tipo de cosas, si me entiendes, si entran, este, gente nueva, empiezan a meter resoluciones, los primeros, que van a respingar, que ya nos ha pasado, son los empleados, que ya están impuestos, mal impuestos, mal impuestos, este, hacen lo que ellos quieren, y es, ese es un thread, para el trabajo de ellos, y entendemos eso, si me entiendes, pero, no quieren hacer su trabajo, no quieren, nada más quieren, venir al trabajar, y que les paguen, tener nada, mira, me imagino, me imagino, me imagino, that's not the way, mira, mira, aquí como está, acá afuera de hierbas, esos, el trabajo de ellos, y es, es, es algo que, que, que realmente, me imagino, que como en todo lugar, tienes malos empleados, y hay empleados muy buenos, verdad, pero los que están encargados, son parte, de la corrupción, que existe, del fraude, que existe, del desperdicio, y el abuso, que existe, son los que están, en leadership, eso se tiene que cambiar, empezando con el city manager, to hold these people accountable, right, se me entiendes, he's not doing it, why, because it's not popular, y que sucede, al final de cuentas, el agarra, se va para otra ciudad, saca su dinero, o se regresa, Wilson and Company, él no tiene, nada que perder, los que tienen, mucho que perder, es los de, los residentes de Anthony, la alcaldesa, al rato se dice, no sabes que, yo hago resign, ya no me gustó, sigue de county commissioner, por ahí soy yo, que la quieren poner, de state representative, ella que pierde, si me entiendes, y la gente, la que se va a quedar, ahí con el bill, la que se va a quedar, con los impuestos, y siempre va a ser la misma, y con la ciudad toda fea, y exacto, el mismo cuento de siempre, no hicieron nada, pero, we challenge the community, que sucede, the reason why this happens, la razón que esto sucede, es porque no van y votan, no van, no conocen a los candidatos, no van a las juntas, que bueno que tomo ese tema, de votar, porque yo tengo 27 años, y nunca he votado, primeramente, porque no estoy educado, en cómo hacerlo, informado, mis padres, este, bueno, pues para empezar, mi papá, anda ya de Juárez, de verdad, yo llegué para acá, y no sé qué rollo con votar, creo que hay mucha gente, que se identifica conmigo, mucho chavalo como yo, que tal vez, no esté informado, este, cómo está el show, para poder votar, ahorita les das esa información, Edwin, déjame nomás, nomás toco este punto, mira, lo que sucede, es de que, si vas a las juntas, y tienes, ese, ese, ese want, ese querer, de ser, oye, quiero participar, acérquense a las juntas, y ahí hay mucha gente, que te puede informar, que te puede decir, esto y lo otro, porque mira, en realidad, cuánto tiempo, no, este, desperdiciamos, en cosas que no son benéficas, si me entiendes, se la pasan en el celular, eso es uno, eso tienes que tener, pero también necesitas, algo que te motive, por eso estamos, dando, este tipo de información, para tratar de lograr, que ellos, que, que tengan ese interés, no decir, oye, eso está pasando, oye, tengo que ir a votar, si me entiendes, entonces tienes que tener, ese elemento también, de que, de que, haya una motivación, por la cual, tú quieras informarte, de estas cosas, y por eso estamos, haciendo este podcast, por eso estamos, dando esta información, siento que, siento que, y eso, ese, ese que dijo, que tenemos que tener, un interés, mucho, la verdad, para ser honestos, no nos interesa, no nos interesa, por el momento, pero, lo que podemos hacer, es comenzar, arreglando la ciudad, para que sea bonita, y si tenemos, una ciudad bonita, vamos a tener, una casa bonita, y si tenemos, una casa bonita, pues que vamos a estar, vamos a estar al tanto, para mantenerla, ¿sabes? Sí, pero, es donde vengo, es cuando dije, el tema anteriormente, la gente piensa, que no les está afectando, pero les está afectando, indirectamente, si ustedes, directamente, como los impuestos, ustedes piensan, que nada, que esto, nada, nosotros no más, vamos al jale, a la escuela, y para la casa, pero tienen que, mira, todo esto, es muy importante, porque mira, por ejemplo, la última vez, que cuando, porque el Fueron de Herrera, corrió para, para Mayor, y también tuvo, esa candidatura que hubo, que corrieron los tres, se me hace, que la alcaldesa, en la que, la murí yo, si no, estoy correcto, se me hace, por 23 o 26, algo así, ganó por 23 votos, te imaginas, 23 no es nada, hay como 3 mil y algo, residentes, registrados para votar, y nomás 600, no me acuerdo, este es el número, pero como 600 votaron, muy poca gente. Mira Roy, y otro, otro punto, hablando de eso, de la información, exíjale, a la, a los, a los trustees, exíjanle, a la cámara directiva, exíjanle, a la mayor, que den más información, que nos compartan, más cosas, de lo que está pasando, o como, porque no quieren, hacer live stream, las meetings, and I challenge, any of those board members, that voted against it, I challenge them, to give an explanation, why, vamos a ver, si la mayor, Murillo, me invita, a ver como, está todo el show, y hacemos un video, mira Roy, no que nos invite, vamos, vamos a ver, cómo hacen el trabajo, esta es la pregunta, si no tienen nada, que esconder, si están haciendo, tan buen trabajo, oye, make us look bad, live stream those meetings, pongan esas meetings, record those meetings, and make them accessible, to the public, porque if they're doing, such a good job, que tienen que esconder, nosotros no tenemos, nada que esconder, por eso estamos aquí, por esto ponemos, los public comments, en video, para que la gente, se informe, esa es nuestra intención, nuestra intención, es no de jalar votos, de esto, del otro, nuestra intención, es de, concientizar, a la gente, porque, no existe eso, si me entiendes, que estemos más atentos, y ustedes, ustedes como comunidad, exíjanle, a sus leaders, exíjanle, a sus trustees, de que, oye, necesitamos más información, no nomás, que vayan, y la pongan en el trail, ahí como un flyer, no, no, reach out to the community, vayan, y toquen puertas, y decir, oye, vamos a pasar este impuesto, aquí está la boleta, voten, si es justo un 7.6, o un 4, o un 3, si me entiendes, porque en otras comunidades, eso se hace, tú vas a pasar un tax increase, lo pasas a la community, you get a feel for it, que es un 4.0 tax increase, 3.0 tax increase, aquí nomás, te lo pusieron, whether you like it or not, vamos a regresar a, vamos a regresar a, a cómo, cómo, cómo está el rollo para votar, ah, de la votación, mira, este, de la votación, hay un website, es más, muy simple, lo pueden hacer Google, se pueden, mira, el website es, portal.sos.state.nm.us, te lleva directo, al website, donde te registras, pero lo puedes hacer Google, muy fácil nomás, so en tu celular, te metes al link, vamos a poner el link aquí abajo, en la descripción del video, sí, nomás te puedes, lo puedes hacer Google, nomás, te vas a Google, how to register to vote, in New Mexico, y te va a salir, ahí la aplastas, y te va a llevar directo, ok, so es muy fácil de, de registrarse, so se registran, y luego después, hay un early, early date for vote, dijeron? de voting October 10th, so empezando October 10th, ya podemos empezar a votar, puede decir, a la biblioteca, esta vez lo cambiaron a la biblioteca, a la library, que está ahí en la Landers, ok, ahí en la library, ajá, ahí votas, llevas tu, nomás tu identificación, y a lo mejor te piden tu address, y les dices, y sí, estás registrado aquí, y votas, mira, otra cosa que quiero dar también, hay un, hay un YouTube channel, que se llama, Anthony New Mexico, so es Anthony, luego NM, G-O-V, Overreach, O-V, so es Anthony, NM, G-O-V, O-V-E, R-R-E-S-H, aquí les dejamos el link, no sé, so es Anthony New Mexico Government Overreach, y eso de tanto los videos, que hemos hecho upload, nosotros de YouTube, para que la gente vea, lo que decíamos, en los public meetings, para que sepan, que no estamos, ni de malcriados, ni gritando, ni cosas así, pero, ustedes ya, van a ser, trust me wrong, es que lo que ya pasó, estamos frustrados, y necesitamos que voten, necesitamos que sacar, a la Alba Flores de ahí, por esa señora, antes, por mí, yo así la creo que, ya, 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 ya hizo su trabajo, ya que se vaya, ya siente este señor, ya, por favor, todo lo que me hacen, no faltarle el respeto, pero queremos, good leadership, queremos, queremos ver que Anthony, crezca, hay que cambiar, y Roy, y Roy, con eso que estás diciendo, no sería mala idea, que invites a los candidatos, de trustee's, a que al programa, claro, invítalos, invito a Alba, a Roy Maldonado, a Roy, a González Castillo, a Fernie, a González, y a José García, y a José García, que nos platiquen sus ideas, invítalos, sí, que nos platiquen sus ideas, esto es para, esto es para la gente, mi raza, esto es para ustedes, así que, y aquí para que, mira, mira, este, este, van a, estos son los que van a votar, este, y Roy y Chato, este, y esto, denles el link de ustedes, y después me mandan la información, vamos a desarrollar, una, un website, este, con este tipo de, de mensaje, de overreach, o de oversight, este, Anthony Government Oversight, que la gente, se mantenga al tanto, de estas cosas, y necesitamos ideas, de cómo hacer la portada, del website, este, si la gente, tiene alguna idea, este, que les manden los sketches, a ustedes, y luego ya me los dan a mí, y luego ya, a ver cuál, cuál gana, y sabes qué, yo, yo me propongo, a darles un $50 gift card, al que hagamos select, como winner, mi gente, ok, si, que te parece, open to the public, open to the public, that's what it's about, man, getting the public involved, yes, si me entiendes, yes, yes, damn, pues Adrian, Genaro, muchas gracias, por acompañarnos, por nada, este es el primer podcast, que tenemos con ustedes, y ojalá nos acompañen a otro, oh, claro, para seguir con los temas, un placer, también, este, faltaron muchos temas, de los que vamos, de los que tenemos que hablar, para, para que crezca Anthony, so gente, stay tuned, este, aquí vamos a dejar las redes sociales, de ellos, vamos a dejar los links, para que vayan a ver las pláticas, en el City Hall, y involúquense mi gente, involúquense, porque si, la verdad, yo como residente de aquí, de New Mexico, si me molesta mucho, andar manejando, con los hoyos, este, las calles, se ven feitas, y eso es lo que tenemos que cambiar, son cosas de los que tenemos que cambiar, y todavía, las cosas que no sabemos, que están pasando, como ustedes dicen, hay muchísimas otras cosas, que no hay tiempo, let's just, let's just all, unite, you know, let's just all be united, para que todo esto, jale muy bien, así es, tú que piensas, muchachos, tú que piensas, muchas gracias, este, si ahorita, yo aprendí muchas cosas también, con Genaro y Adrián, y eso que ayudo a las meeting, ahorita no puedo ir, porque pues mi trabajo también, pero, ahí los esperamos, y ojalá que más, más gente pueda atender, como dice Adrián, every first of all, first and third Wednesday, every first and third Wednesday, of each month, hay meetings, solamente que, a las seis, las cambien, porque en veces se los cambian, a las seis, a las seis, siempre a las seis, en City Hall, a las seis de la tarde, no más, si quieren saber, si va a ir junto ese día, se pueden meter al website, de Anthony New Mexico, right, que hagan Google otra vez, Chato, hagan Google, just Google, City of Anthony New Mexico, y te llevan las plastas, y ahí te llevan la chenda, y siempre, las juntas son en el City Hall, que está enseguida, ahí del DMV, de Anthony, ahí donde se hacen las juntas, a las seis de la tarde, pero nomás recuerden, raza, de que no van a poder hablar, porque pues, no tenemos comentario, en otras palabras, van a ir a sentar, y escuchar, pero pueden grabar, saquen su teléfono, pónganlo ahí en YouTube, ahí en Facebook, pónganse en Facebook, like, oye, y como, tampoco ya, para que, en vez de estar ahí en la casa, poniéndose en Facebook, like, Chato, y es una cosa, en la cama, pónganse ahí, ahí en el sitio, es una cosa, que sí quiero cubrir, los candidatos, que yo dije, Fernando Herrera, y José García, es la primera cosa, si son él, si los elige la gente, es la primera cosa, que quiere hacer en enero, en cuanto entren, hacer public comment, otra vez, traerlo para atrás, cuando es eso, y el live streaming, de las meetings, el live streaming, de las meetings, porque tenemos que, votar por ellos, porque son las intenciones, que queremos, y mira, la gente no puede ir, los puede ver, de su casa, en los meetings, pero ahorita no se puede, no quieren, no quieren, se me entienden eso, y antes también, te empezaste a poner en el phone, te acuerdas que te, pudieras hablar, luego, pudieras escuchar en el phone, y también lo quitaron, lo quitaron, sí, quitan todo, no quieren que se exprese la gente, no quieren oír ninguna, cosas, es como le dicen, how dare you, disagree with me, with my decisions, es la mentalidad, que tiene esa mesa directiva, bueno, parte, no, parte, sí, es de que, we're gonna tell you, what to do, nosotros les vamos a decir, a ustedes, que vamos a hacer, no al otro lado, no anymore, no, no, that's not good, no anymore, just remember, come 2024, there's gonna be change, no, pues muchas gracias, mi gente, gracias por acompañarnos, gracias a todos, saludos a todos, que nos están viendo, you know, thank you guys, a shout out to my nephews, that are, that are watching me, thank you Pat, Randy, my brother Robert, thank you guys, for your support, that means a lot to us, yeah, thanks, a lot to thank my family, gracias a todos, los que nos han apoyado, aquí en Anthony, también, en el grupo, muchísimas gracias, por sus esfuerzos, no está fácil, en veces es, son desveladas, en veces es, hijo, claro, you know, I'd like to thank my family, and the people that supported us, and the people that joined, that tuned in to watch us, and for Chato and Roy, given us this opportunity, coming to this podcast, and our wives, Adrian, that have put up with this, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes, por acompañarnos, y pues los esperamos, para el siguiente podcast, claro que sí, que tengan buen día, mi gente, hasta luego, gracias.